No me digas que ahora mismo te apetece ver un ejercicio en donde para resolverlo hay que usar una idea feliz. ¿Sí? Vamos a por ello. ¡Vamos a por ello! Mira, tenemos una circunferencia, concentro aquí, una circunferencia de radio R mayúscula y otra circunferencia concéntrica a esta, pero más pequeña, un poco más pequeña. Aquí está, aquí está. Esta circunferencia más pequeña tiene un radio, pues mira, R minúscula. Es decir, tenemos un radio R mayúscula y un radio R minúscula. Dos circunferencias concéntricas. Dato, dato, porque R minúscula y R mayúscula no son datos. El dato es este. El dato es este. Un segmento, un segmento que va de aquí a aquí y es tangente, es tangente en este punto a esta circunferencia de radio R minúscula. Y esto, cuatro centímetros, cuatro centímetros, cuatro centímetros. Es decir, de aquí a aquí, dos centímetros. Con este dato hay que calcular el área sombreada, muchachos. Área sombreada. Venga, a darle al coco y a expresarme aquí esta idea feliz. Treinta segundos máximo. Vamos. Oye, no te duermas, que te estoy esperando. Que no tienes ninguna idea feliz. Me cachis en la mar. Me cachis en la mar. Venga, anda. Voy a resolverlo yo, eh. Voy a explicarte dónde está esta idea feliz. Pero que sea la última vez. Por cierto, está sin recreo. Vamos, vamos, vamos a por esa idea feliz. Lo primero de todo, tenemos que explicar qué necesitamos. ¿Qué necesitamos? Mira, hay que saber que el área sombreada está dada por esta diferencia de áreas. El área asociada a la circunferencia mayor menos el área asociada a la circunferencia menor. Esto es, esto es, pi por R mayúscula al cuadrado menos pi por R minúscula al cuadrado. Sacando factor común, dejándolo todo guapísimo. Pues así, pi R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Esto que hay aquí, esto que hay aquí, es el área de una corona circular formada por dos circunferencias. Una de radio R mayúscula, otra radio R minúscula. Si yo coloco los radios, no como están ahora, sino de esta manera especial. Atención, eh, atención. No hago nada más que colocar los radios de una forma especial. Mira, radio de la circunferencia pequeña y radio de la circunferencia grande. Ahí está, ahí está, ¿ves? Esto es radio grande, radio pequeño. Captas, observas, percibes este triángulo rectángulo que se ha formado. Lo voy a dibujar aquí por si todavía no lo has percibido. Esto sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Esto sería un cateto. Y este otro cateto, fíjate, estos cuatro, pues estos dos, estos dos, dos centímetros. Apliquemos el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo. ¿Por qué no? Si podemos hacerlo. Venga, R mayúscula al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, cuatro. Tenemos aquí cuatro. R cuadrado menos R cuadrado. Aquí hay cosas como parecidas, ¿cierto? Esto. No hay pérdida si lo escribimos de esta forma completamente equivalente. Estarás conmigo en que esto es igual que esto. ¿Sí? Pues, pues fíjate, fíjate. Fíjate, 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 fíjate. ¡Fíjate, fíjate! R cuadrado menos R cuadrado. Ni idea, pero es que el teorema de Pitágoras, al escribir esto de esta manera especial, el teorema de Pitágoras nos da el valor de esta cosa que hay aquí. Es cuatro. Centímetros, por favor. El área que estamos buscando es simplemente cuatro pi. Cuatro pi. Centímetros, 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 centímetros cuadrados. Chicos, resuelto. Resuelto. Idea feliz de cajón. Idea súper feliz. Por favor, comentarios debajo del vídeo. En la zona de comentarios. Nos vemos pronto, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!